Esta semana continuará la publicación de resultados a ambos lados del Atlántico. En Estados Unidos tendremos los de MEC o Pfizer, por citar algunos. En Europa destacan los de Infineon Technologies, Philips o Deutsche Bank. Y en España serán cuatro entidades financieras las que publiquen resultados. El martes será el Banco Santander, miércoles Popular, jueves BBVA y viernes Bankia. También tendremos en España dos compañías que repartirán dividendos, como son Amadeus y Red Eléctrica. Y del lado macroeconómico tendremos multitud de referencias. En Estados Unidos se destacan encuestas de confianza, como el Índice de Gestores de Compras de Chicago y la confianza del consumidor elaborada por el Conference Board, que se espera que mejore en la misma línea que ya estamos viendo en los últimos datos de confianza del consumidor en Estados Unidos. El miércoles tendremos la encuesta ADP de Empleo Privado, que servirá de anticipo para los datos del viernes, día en el que se publicará el informe de empleo del mes de enero, y para el que se prevé una creación de nóminas no agrícolas de 150.000, que de confirmarse sería por debajo de las 200.000 que se dieron en el mes anterior, en el mes de diciembre, pero estaría en la misma línea que la creación que vimos en el mes de noviembre, con lo cual sería una creación por debajo del potencial, pero bueno, positiva. También tendremos datos del mercado inmobiliario, como el Índice de Key Shiller, de viviendas y el informe de ingresos personales. En Europa comenzaremos la semana con la atención puesta a la Cumbre Europea, donde estaremos muy pendientes de conocer las propuestas de políticas de creación de empleo, que es ahora mismo el principal reto de la Unión Europea. Después de que se hayan tenido que aplicar o se estén aplicando las fuertes políticas de austeridad, es necesario que al mismo ritmo se generen políticas de empleo para poder cumplir los objetivos de déficit de inundamiento. El miércoles destaca la publicación del IPC de la Eurozona, que se espera un crecimiento del 2,7% interanual y iría en línea con las últimas declaraciones de Draghi, que señaló que durante la primera parte del año la inflación va a estar por encima del objetivo del 2% del BCE para después ir relajándose hasta situarse por debajo del objetivo.